El área de planificación e innovación tecnológica, pues este año ha supuesto, ha tenido un incremento muy importante. Hemos pasado de 3.000 y algo millones a 5.328.000 euros y esto significa pues algo más del 38% de aumento. Entonces, fundamentalmente, pues porque tenemos como 1.100.000 euros para el ESMAR provincia y más de 300.000 euros para infraestructura informática nueva con relación a los municipios, para la aplicación de tanto de la ley de transparencia como la ley 39 y 40. Las inversiones llevan una cantidad importante porque ya sabéis que esto de las nuevas tecnologías va a una velocidad de vértigo, ¿no? Y entonces, pues para nuevas aplicaciones y para ampliación y actualización de toda la infraestructura de hardware y software, pues tenemos una cantidad también importante en los presupuestos. Hemos recuperado en el área todo lo que es servicio de asesoramiento a los municipios en el tema informático. Lo habíamos dividido el año pasado. A mediados de año lo cambiamos y ya en los presupuestos va incorporado el 100% para tener, bueno, pues mayores sensibilidades de una sola dirección con Jaime a la cabeza, ¿no? Vamos a intentar… Tenemos una sede muy importante, pero vamos a intentar ampliarla para todo el tema de capacidad de proceso y almacenamiento. Bueno, sabéis que desde la Diputación de Badajoz estamos llevando a cabo y lo vamos a implementar mucho en el año 2018, de tal manera que queremos ser los primeros en España, si es posible, de que todos los ayuntamientos estén con el tema de la transparencia internacional. Hay un acuerdo de la Unión Europea para el tema de transparencia en las distintas administraciones públicas y que a través del soporte que estamos montando y que ya lo llevamos a cabo en muchos ayuntamientos, pues intentar que en el 2018 todo el mundo que quiera este… en todos los gobiernos que estén… que quieran incorporarse lo podamos hacer a lo largo de este año. Bueno, nosotros sabéis que estamos haciendo y vamos a potenciar todo el tema de gestión documental de los ayuntamientos. Le tenemos la sede electrónica a todos los municipios de la provincia, el registro electrónico. Ahora estamos potenciando el archivo digital y, bueno, queremos que el 100% de los ayuntamientos de la provincia puedan hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente nosotros en el próximo pleno que tengamos del Comité de las Regiones, ellos tienen el Comité de las Regiones, haremos un dictamen para mandarlo ya al Consejo de Europa, por el cual se va a dar libertad a los ayuntamientos, a las diputaciones o gobiernos intermedios y a las comunidades autónomas para poner Wi-Fi abierto para todo el mundo. ¿Qué es lo que queremos hacer con el tema de Smart Provincia? Bueno, pues Smart Provincia lo que queremos es hacer lo mismo que la Smart City. La Smart City está muy de moda porque todo el mundo quiere ciudades inteligentes y la verdad es que hay muchísimos avanzados de ciudades inteligentes en todo el mundo y en España, ¿no? En España hay ciudades inteligentes que están funcionando magníficamente, como Málaga o Santander o Sevilla o Villanueva de la Serena, ¿no? Y eso es lo mismo que queremos hacer a nivel de la provincia, una provincia inteligente. Estamos lanzando este proyecto porque creemos que es bueno para la provincia de Badajoz, es bueno para los ciudadanos, es bueno para las empresas, es bueno para la economía provincial y es bueno también, hombre, que no tenemos que ser de los últimos en esta historia, queremos ser de los primeros, por eso esa apuesta de casi tres millones de euros para llevar adelante el Smart Provincia, ¿no? Queremos que sea un proyecto de generación de emprendimiento y queremos utilizar también los CID, los centros integrales de la Diputación, para llevar adelante todo este proyecto, ¿no? Queremos ser el proveedor de herramientas y servicios tecnológicos a todos y cada uno de los municipios de la provincia, pero también a todas las empresas, a todo el que quiera va a tener cobertura desde este Smart Provincia para todos los servicios que quieran montar con ellos. Básicamente consiste el proyecto, es la dotación de una infraestructura física, de unos recursos humanos, que permita la convergencia de la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión de la ciudad, en los servicios que se dan al ciudadano y a las empresas que allí radican, junto con la confluencia de esa tecnología, con las tecnologías que vienen del Internet de las cosas. Sabéis que progresivamente el Internet ya no es una línea que lleva una persona, sino que hay una inmensa cantidad de dispositivos dispersos en el territorio que tienen una gestión inteligente. La tendencia, dicen que para el año 2020 habrá 30.000 millones de dispositivos ya dotados de Internet que están gobernando semáforos, que están gobernando controles de acceso, que están gobernando la domótica de los hogares o que permiten la puesta en marcha de servicios como el ambiente asistido, que las personas mayores puedan vivir solas porque van a tener una serie de recursos adicionales. Bueno, pues eso genera tan cantidad de información que precisa de infraestructura robusta para su gestión. Y esto es lo que en principio la Diputación construye y pone a disposición de Zoom los municipios, para que cada municipio ponga en marcha sus propios proyectos a nivel local.